Hoy en horas de la mañana en las instalaciones del proyecto especial Alto Mayo, se firmó el contrato para la construcción del Coliseo Cerrado de la provincia de Rioja. La empresa que ganó la Buena Pro fue el consorcio Maganda. El gerente general del PEAN, ingeniero Miguel Ángel Ocampo Guerra y la representante legal del consorcio, sellaron el documento en presencia de la alcaldesa de la provincia de Rioja, Mercedes Torres Chávez, el consejero Marbe Jarano y la gerente de desarrollo social del gobierno regional de San Martín, Aurora Torrejón. Nosotros como riojanos era nuestro mayor anhelo poder tener un Coliseo Cerrado. Y de verdad agradezco la decisión del presidente del gobierno regional por tan aceptada decisión de poder designar este presupuesto. Confiamos en ustedes que son una empresa seria, responsable y que en el tiempo de repente, que no esté estipulado en el tiempo menos pensado, que no son los 210, de repente en seis meses podamos tener nuestro Coliseo. Sé que hay muchas prioridades, pero nosotros habíamos considerado que esta era para nosotros una de las principales prioridades, ya que no tenemos un lugar, un espacio donde poder ir a practicar las diferentes disciplinas deportivas. Y de verdad que bueno que este consorcio esté representado por una mujer y eso nos da la plena seguridad que se va a cumplir tal como dice el expediente técnico y de repente mucho más. Agradecerles a ustedes, al gerente del proyecto especial Alto Mayo, al ingeniero Daniel, quien estuvo a sus inicios desde la elaboración del expediente, a nuestro consejero que también está muy pendiente, ni qué decir, pues nuestra gerente de desarrollo social, María también ahí poniendo su granito diario a fin de poder definir de que este día llegue y gracias a Dios ya somos testigos de la firma de este contrato. Así que les invitamos también, nosotros vamos a tratar de que el día de la entrega del terreno poder compartir con la población riojana el inicio de esta gran ejecución y ojalá pues que el próximo año estemos celebrando también la finalización de este proyecto. Bienvenidos al Alto Mayo, especialmente a la noble y acogedora ciudad de Rioja, ciudad de los sombreros. El plazo para la construcción del Coliseo es de 210 días, con una inversión de 4.965.757.30 soles. Esta obra del Coliseo Cerrado de Rioja, que es una obra, como dijo la señora alcaldesa, caramente anhelada por la población riojana, de cual me siento orgulloso porque somos acá los tres riojanos que estamos en esta mesa, y decirles de que no es casualidad, las cosas no suceden por casualidad, el presidente Villanueva tiene muy clara la política de énfasis en desarrollo social, en el cual dar oportunidades a hombres y mujeres de diferentes grupos etarios es nuestra prioridad, con la finalidad de que puedan ejercer las diferentes disciplinas deportivas, que haya un sano esparcimiento, que el clima de paz social que se necesita venga desde las familias, se irraya hacia la comunidad y esa formación en valores, nuevos valores que tenemos que rescatar en los jóvenes, es un trabajo en el cual también estamos abocados como gobierno regional de San Martín, que nos hacía falta, nos hace falta un local donde se puedan desarrollar todas estas disciplinas, y mucho más el impacto social que obras de esta naturaleza pueden tener definitivamente es inconmensurable, no lo podemos medir en su gran manitud, y eso va a ser un trabajo de la participación de los y las ciudadanos de la de Rioja, con el liderazgo de su alcaldesa, y que coincidentemente todos estamos como uniformados con el fucsia, el fucsia de alegría, el fucsia de darle la más cordial bienvenida, ese calor que caracteriza al poblador sanmartinense, especialmente el altomayino, y por qué no decirle al riojano, seguramente por el trabajo que ustedes tengan que realizar, y que van a ser acreedores de reconocimiento con el sombrero de paja bombonaje, que solemos premiar a los que llegan a nuestra ciudad, pero tenemos la expectativa de que esta obra se cumpla sin mayores problemas, porque hay demasiada expectativa en la población de ver cristalizada esta obra, por la demora que se ha tenido en dar el primer paso. El gerente general del PEAM aseguró que esta monumental obra beneficiará a toda la población riojana en la promoción del deporte y eventos socioculturales que contribuirán al desarrollo humano de los ciudadanos. Justamente estamos finalizando el acto protocolar de la firma del contrato para la ejecución de este proyecto anhelado. Como es conocido ya, el coliseo es de 2.500 espectadores, y tiene un área fechada de 3.250 metros cuadrados. ¿Cuánto es la inversión? La inversión de este contrato es 4.965.757.30, y el tiempo de ejecución es 210.10 calendarios. En ese sentido es lo que se está procediendo en la firma del contrato para ya dar inicio a la ejecución de este proyecto la primera quincena de octubre. Bueno, había una serie de retrasos por el tema administrativo, de las licitaciones. Ahora sí, esto ya es una realidad porque ya se firmó el contrato. Sí, definitivamente todos los procedimientos administrativos anteriores a esta fecha ya pasan a la historia, solo para recordarlos. Y de aquí en adelante empieza el proceso de ejecución de la obra, y acompañada de la supervisión que la otra semana estábamos dando la buena protesta. ¿Qué le puede decir a la población de Rioja? La población de Rioja, un tema es agradecerle por la paciencia que han tenido con el tiempo de demora de este proyecto y estos procesos administrativos que sí son a nivel nacional. Y el otro tema es que estén vigilantes juntamente con nosotros para que la obra se ejecule de la mejor manera y contribuyan ellos también en el proceso de ejecución de este proyecto.